Uno ve, por ejemplo, que lo que constituye la base de la soberanía popular y fundamentalmente de la democracia, que es el voto popular y que se expresa a través de la voluntad de cada ciudadano, de repente dos jueces deciden anular la voluntad de cientos de miles de ciudades diciendo que hay algunos que no pueden o no saben votar porque son pobres, creo que estamos retornando a épocas predemocráticas. Quiero contarles algo porque me ha impresionado mucho esto. Yo era muy chica, tenía 9 años, no entendía nada de política, pero en frente de mi casa, en la ciudad de La Plata, tenía dos amiguitas, María Elena y María Susana. Su papá era el doctor Roberto Guaresti, que a la sazón en ese momento era candidato a intendente de La Plata con la fórmula Framini-Anglada. Yo no entendía nada, pero había visto el afiche con la cara del papá de mis amigas pegado en las calles y ahí había entendido que había elecciones. En mi casa se hablaba también porque obviamente iban a votar a Framini-Anglada, eran peronistas. Y hubo elecciones, y hubo elecciones, aquí en la provincia de Buenos Aires, y ganó en el año 62 la fórmula peronista Framini-Anglada. ¿Y saben qué pasó? Tres militares que en ese momento eran jefes de cada una de las fuerzas, presionaron y el presidente se dejó presionar y anularon las elecciones. El ministro del Interior dijo que Framini no puede asumir como gobernador, es netamente peronista, esto está en la crónica histórica. Yo me acuerdo de chiquita y no entendía por qué el papá de mis amigas no había sido intendente, pero no había sido la primera vez en la historia. Había hubo otra, en el año 31, después que tumbaron a Yrigoyen, el general Uriburu al año siguiente llama a elecciones en la provincia de Buenos Aires pensando que iban a ganar los conservadores y no los radicales, y ganaron, ganaron de vuelta en elecciones libres los radicales. Anularon también, un presidente, dos presidentes anularon las elecciones. Ahora ya ni siquiera son presidentes, basta con dos jueces en un forum shopping para que una provincia se intente desconocer la voluntad popular. Eso es una Argentina predemocrática. Y si se me permite, yo sé que muchos compañeros dicen que hay algunos que quieren volver a los 90, 1990, me parece que esto ni a los 90, esto quieren volver a 1890, a la etapa del fraude patriótico, donde si no ganaba yo, no había elección y se tiraba todo abajo. La verdad que si había alguna irregularidad, había 20 formas legales de solucionarlo dentro de la ley y respetando la voluntad popular. En realidad todos sabemos qué pasó, perdieron y no soportaron perder y fue eso lo que pasó, es lo que no puede volver a pasar más en la República Argentina. Ya no me preocupa solamente la política de industrialización, la profundización de la inclusión social, hay algo más denso abajo de todo esto, me empieza a preocupar qué pasa si ganan los que piensan que porque te critican por televisión tenés que cerrar un canal o porque si perdiste las elecciones tenés que denunciar fraude y conseguir un juez amigo que te dé la razón. Por favor, en nombre de tanta gente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, compatriotas? ¿Qué es esto, compatriotas, de decir que los pobres no saben votar? ¿Qué es esto, compatriotas, de que alguien que ha tenido la suerte de ir a una universidad seguramente pública y gratuita, obtener un título de abogado, tener la suerte de ser juez que además no paga impuestos como pagamos el resto de los argentinos, ¿qué es esto de que esas personas nos vengan a decir que el sistema electoral tiene un problema estructural? ¿Por qué los pobres, los vulnerables, dependen de los políticos? ¿Qué significa que los pobres son idiotas, que los pobres no saben votar, que hay que prohibir votar el voto de los pobres o de los provincianos? Porque además, y lo digo como una mujer del interior profundo, del país profundo, siento en el fondo un tufillo, un gusto a centralismo, a desprecio profundo por las provincias y como son las del norte, que casualmente fueron abandonadas a la mano de Dios por políticas neoliberales, no solamente que las abandonaron, sino que ahora las condenan cuando quieren defender sus conquistas y sus derechos a través del ejercicio democrático del voto popular. Por Dios, ¿qué país quieren? Discutamos políticas, discutamos programas, discutamos proyectos, discutamos lo que quieran, pero por favor, no retrocedamos en la máquina del tiempo y volvamos a esa Argentina donde cuando algunos propugnaban el voto calificado, no volvamos a esa Argentina donde cuando un periodista o un analista no dice que soy linda, alta y rubia y de ojos celestes, voy y le clausuro el canal o le cierro la radio, esa época no puede volver más a la Argentina, nunca más. Demasiados argentinos perdieron la vida, demasiados argentinos se sacrificaron para que tengamos que estar discutiendo estas cosas. Yo le pido a cada uno de los 350.000 argentinos y argentinas que viven en La Ferrer, que pasen por la antigua salita y ahora vengan a este hospital y después que le vengan a contar de afuera si cambiamos o no cambiamos la Argentina, la cambiaron ustedes cada vez que decidieron apoyar un proyecto nacional, popular y democrático porque saben que también se vota en defensa propia, también se vota por los propios intereses, está muy bien que así sea porque es la manera en que una sociedad democrática dirime sus diferencias a través del voto y no a través de fallos judiciales. Muchas gracias y los convoco a más democracia, a más libertad de prensa, a más libertad para que cada uno diga y piense lo que quiera y fundamentalmente argentinos y argentinas que a nadie lo señalen por ser pobre y que eso significa que porque sos pobre te pueden comprar, al contrario, muchas veces se venden los de más arriba por 4 monedas y no los de abajo. Muchas gracias a todos y a todas, los quiero mucho, gracias la Ferrer, gracias la Matanza, gracias Fernando, gracias, muchas gracias, los quiero mucho a todos y a todas.